Es la celebración eucarística del lunes, en la segunda semana del tiempo ordinario. Y estamos trabajando con la elección de los discípulos, la formación de esos discípulos, el seguimiento del Cristo de la gloria. Mira como eso lo va a presentar la primera lectura de hoy. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios. Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Ese es el párrafo introductorio. Los sumos sacerdotes, los del Antiguo Testamento y aún los de Jesús, somos elegidos de entre el pueblo. Y tenemos una participación de representación. O sea, no somos el Cristo. No somos el Redentor. No somos el Salvador. Representamos, accionamos en su nombre. Cuando uno sigue leyendo, se da cuenta de dos cosas fundamentales. Estos hombres elegidos del pueblo son como los demás hombres del pueblo. Solo representan a Dios y son pecadores. Pagan tributo o hacen un rito, celebran un culto, por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. Y su sacerdocio, ese ritual, no pasa de ahí. Cuando aparece el Cristo de la gloria, el sumo y eterno sacerdote, el Redentor de las almas, el único mediador entre Dios y los hombres, el verdadero Dios de Israel en la persona del Emanuel, entonces ofrecerá sacrificio con su propio cuerpo y con su propia sangre. Porque los demás sacerdotes ofrecen sacrificios con cuerpo y sangre ajeno, cuerpo y sangre de otro. Pero Él va a ofrecerlo con su propio cuerpo y con su propia sangre. Los demás sacerdotes lo van a hacer repetitivamente, todos los días. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Una vez muerto y resucitado, la muerte no tiene dominio sobre Él. Venció la muerte para siempre. Por lo tanto, su sacrificio, que no es repetitivo, es una sola vez celebrado. Ahora, en forma de rito, lo asumen sus sacerdotes y lo celebran en su nombre como un memorial, pero con una cláusula que no podemos olvidar. A la hora de la celebración eucarística, que es el culto agradable a Dios, se ponen de manifiesto tres sacerdocios. No digo que hay tres sacerdotes celebrando a la vez. Digo que se ejercitan tres diferentes sacerdocios en cada eucaristía. Esta eucaristía que estamos celebrando tiene un celebrante único y principal. Cristo, el sumo y eterno sacerdote, es el único celebrante, es el celebrante principal y es no la repetición de una acción, sino aquel mismo sacrificio que ofreció desde la cruz para salvación de las almas. Además del sacerdocio de Cristo, también está de manifiesto el sacerdocio ministerial, el del ordenado, el del hombre que se ordenó sacerdote para servir representando a Dios, al pueblo santo de Dios. En este caso, mi persona, o el sacerdote que esté celebrando. Y el tercer sacerdocio es el común, es el de los fieles, es el tuyo, el que te da el sacramento del bautismo. Y cuando esos tres sacerdocios convergen, entonces se celebra la eucaristía que se hace participativa y que a la vez permite que cada uno reciba de esa eucaristía dos cosas. Lo que vino a buscar, lo que cree por fe que puede encontrar, pero según el monto de esa fe y según sea el bien que eso que viene a buscar le haga a su alma. Entonces la eucaristía se presenta para ti como una opción de gracia y una acción de gracia, como una bendición permanente y patente, como el poder participar del memorial de Cristo y poder participar de la acción salvífica de Cristo quien desde la cruz derramó su sangre por la salvación de las almas y quien en la última cena decide quedarse contigo en las especias del pan y del vino y decide hacerte una promesa que estará contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Mira cómo termina la primera lectura. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Uno lee eso y automáticamente va al huerto de los olivos y se imagina el Cristo sudando sangre y llorando, si quieres, orando, hablando con su papá y diciéndole Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Y dice que fue escuchado por su piedad filial, pero el ser escuchado no lo eximió de lo que era su misión, morir en la cruz. Entonces, ¿cómo fue que fue escuchado si al final murió en la cruz? Porque al tercer día resucitó, venció la muerte para siempre, ya no muere más, ahí fue escuchado. Y porque ahí fue escuchado, ahora se convierte en la voz que te dice a ti, si vives conociendo y cumpliendo con los mandamientos de amor de la ley de Dios y la muerte te sorprende estando en gracia, resucitarás en el último día, alcanzarás también la vida eterna. Así termina esa lectura y da paso al salmo que hemos visto. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisede. A ningún ángel, a ninguna otra criatura, a nadie más, la voz del Padre Dios le dijo directo al corazón, tú eres mi hijo amado y yo te he engendrado hoy. Oh, el estribillo del salmo, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisede. Hemos visto un evangelio que leído someramente no dice gran cosa, pero cuando uno hace sustitución de términos para la interpretación lo dice todo. Hay una disyuntiva porque los discípulos de Jesús y Jesús mismo parecería que no está cumpliendo bien ni en todo con la ley de Moisés y eso era un delito grave, una blasfemia casi contra las cosas de Dios y van a reclamarle tanto los discípulos de Juan como los de los parecidos oye ven porque si los demás discípulos de los demás maestros ayunan porque los tuyos no y Jesús abiertamente les va a decir no ayunan los amigos del novio cuando el novio todavía está con ellos en el antiguo testamento hay una alianza que es un esponsal como una alianza de bodas donde Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa te llevaré al desierto te hablaré al corazón te desposaré le dice Dios a través del profeta al pueblo de Israel pues ahora Jesús se está colocando en ese lugar en el de Dios en el del esposo solo que ahora la esposa no es el pueblo de Israel es la iglesia que el viene a fundar somos cada uno de nosotros congregados en su presencia entonces mientras estás en formación no te ocupes de nada más que no sea escuchar en tu corazón la palabra viva de Dios atesorarla hasta que germine y de los frutos abundantes que promete y entonces dice Jesús además tenemos que romper algunos estándares tenemos que renovarnos en la acción del Espíritu Santo de Dios no podemos seguir mezclando lo antiguo y lo nuevo yo les traigo una nueva ley de amor un nuevo precepto un mandamiento nuevo mucho más fácil de cumplir más cercano más aceptable y con mayores promesas no remiendas una tela no colocas un remiendo de tela nueva en una tela vieja tú sabes tú sabes lo que va a pasar abre el corazón a la nueva alianza al nuevo pacto al nuevo amor que Dios viene a traerte a su palabra de vida abre el corazón para que seas libre en el Espíritu y no esclavo de leyes necesariamente no vamos a salvarnos por el cumplimiento de leyes la ley la letra esclaviza mata el Espíritu el Espíritu es el que da vida si echas vino nuevo en odres nuevos se pierde el vino y se pierden los odres un corazón nuevo es lo que Dios quiere misericordia quiero y no sacrificio un corazón sacerdotal para que puedas desde tu bautismo celebrar tu propia Eucaristía dirigida por el sacerdote ministerial pero al final celebrada por el mismo Cristo de la gloria cuando estás en la Eucaristía de rodillas ante Dios en el momento de la consagración y levantas tu mirada al altar no olvides siempre mirar por encima del sacerdote que celebra para que puedas contemplar al único y eterno sacerdote que está ahí vivo en las especies del pan y el vino y que se quedó ahí solo porque te ama porque quiere salvarte porque va a cumplirte las promesas porque se hace cargo de ti y de tu familia y a ese hijo que tanto amas y que todos los días sumerges en el cáliz en su momento en el momento de Dios en la hora de Dios en el minuto de Dios se acordará de él y lo guardará en su corazón de manera particular y así con cualquiera otra intención que tú coloques sobre el altar pero es un acto de fe de total liberación de saber abandonarse de querer esperar y de saber que Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo es una lectura preciosa si buscamos de verdad convertir nuestro corazón en un odre nuevo para echar en él el vino nuevo de la palabra viva de Dios luego dejar que Dios sea Dios y nosotros sus hijos amados que el Dios bueno te bendiga en esta mañana santa que siembre en tu corazón deseos de santidad y que te abras a su enseñanza luego solo tienes que repetir busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura